Clave de Sol 720 Título de la obra Clave de Sol para el concierto Té de Cacao Autor Ebel Garcés Técnica Tintas Sobre papel Lugar y fecha de producción Huizachtépetl, Iztapalapa, Tenochtitlán, México, 1993 Tamaño de la obra 70 centímetros por 95 centímetros Obra a la venta Contacto Ebel Garcés, Youtube, Facebook, celular 984-139-1411 Busco galeristas para exponer y vender mi obra Gracias por mirar, darle like Y compartir Gracias por ver el video Gracias por ver el video